Compra oro barato y otros objetos en AOEA, transacción rápida y segura y además un 3% de descuento si utilizas el código de DiabloGTK. Enlace debajo del vídeo en la descripción. Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a DiabloGTK. ¿Qué me diríais si os contase que en Diablo 4, al igual que pasaba también con Diablo 2, hay unos élites únicos que sueltan los mejores objetos de este juego? Los mejores raros con hasta 850 de poder de objeto. Si vais a un inventario cualquiera, al vuestro mismo, si estáis ya digamos en dificultad 4, tormento, vais a estar con objetos que rondan 750, incluso 800 de poder de objeto. Por ejemplo, tengo aquí este 802, 785, 804 y de hecho con un poquito de suerte a lo mejor tenéis alguno incluso más disparado, 810, 815, pero os voy a mostrar un secreto que no todo el mundo conoce y es que se pueden llegar a conseguir objetos raros, es decir, de los amarillos, con hasta 850 de poder. Y es que hay por todo el mapa diseminados una serie de élites únicos especiales que dropean estos objetos. No siempre salen, lógicamente es algo aleatorio, pero como esos enemigos spawnean de vez en cuando, cada pocos minutos vamos a poder volver a farmearlos. De momento, vamos a no volvernos locos con esto porque de momento los objetos no son espectaculares, tienen un pequeño problema. Es cierto que tienen un poder muy alto de objeto, pero vienen únicamente con 3 afijos. Y si nos fijamos en la mayoría de los objetos que tenemos, van a ser de 4 afijos, 4 estadísticas. Debajo de donde pone 414 de armadura veis que tiene 1, 2, 3, 4 puntos, que es el caso de los objetos raros habituales y de los legendarios y únicos. Siempre vienen con estos 4 afijos. Bien, pues el problema es que estos raros de 850 de poder de objeto vienen únicamente con 3 afijos. Nos va a faltar uno, mejor dicho, nos va a faltar uno de ellos. Lo que pasa es que para builds específicas, en las cuales nos focalicemos únicamente en 3 estadísticas concretas y la cuarta nos da igual, esos objetos nos van a garantizar el mayor poder posible. Y como herramienta, porque se pueden encontrar, son súper difíciles, tienes que saber dónde están para ir a por ellos, para, como herramienta, vamos a volver a recurrir a nuestro mapa de santuario favorito. Este mapa de aquí, la página, el enlace, os dejo debajo del vídeo en la descripción, el enlace a este mapa, me van a tener que pagar porque les he hecho publicidad ya tantas veces. Es que es mi favorito, es el que más información tiene. Lo primero de todo, cuando entréis en la página web del mapa este, yo lo que hago siempre es esconder todas las señalizaciones que tiene, que tiene montones de señalizaciones que puedes marcar. Y lo que sí que activo siempre son los waypoints, es decir, los transportadores, para saber dónde están las ciudades, más que nada para ubicarme, porque parece muy fácil. Pero luego empiezas a ver todo esto en blanco y ves caminos y pasillos y salas y no sabes ni dónde está lo que estás buscando. Entonces, lo primero, yo siempre os recomiendo que activéis los waypoints, es decir, los transportadores. Y luego, un poquito más abajo, tenemos por aquí donde aparecen los enemigos, te aparece donde aparecen los jefes, los jefes de mundo, y lo más importante para este vídeo, que son los élites únicos, de los cuales hay 21 en todo el juego. Pues bien, ahora mismo donde nos encontramos, en el mapa donde estamos ahora mismo, que estamos en Cedrigar, me parece, si no recuerdo mal, vamos a ir al mapa un segundito. He elegido el más cercano que había a la ciudad en la que yo estaba, que es Cedrigar, como digo. Vamos a acercarnos a ver si encontramos ese élite y a ver qué es lo que nos dropea al matarlo. En un principio, como os digo, va a salir un objeto raro, que puede ser normal, puede ser sacro o puede ser ancestral. Obviamente queremos que sea ancestral, porque es el mejor tipo de objeto raro que hay. Y puede salir con un nivel de poder de objeto bastante alto, incluso hasta 850. No siempre va a salir, ¿vale? A lo mejor llegas y te sale sacro o te sale normal. Por tanto, su poder de objeto va a ser mucho más bajo. Puede que te salga de 600, 700, 750. Pero si tienes un poquito de suerte, te saldrá con 800. Y aquí está, efectivamente, Garvan. Hemos tenido suerte. Estaba el enemigo, porque yo creo que se podría haber ocurrido que justo alguien estuviese por aquí farmeando. Como veis, ahí es inmune. Se convierte en un lobo después. Ahora como mola. Y he cogido el objeto sin querer. O sea, he visto que he clicado para moverme. No era mi intención. He cogido el objeto que nos ha soltado sin querer. Y creo que ha sido ancestral. Sí, efectivamente. Calzas del cazahombres. Nos ha salido este objeto, que es ancestral, pero que tiene 760 de poder de objeto. No ha salido el mejor posible. La verdad, podría haber sido mucho mejor. Pero fijaos el detalle, lo que tiene. Tiene un nombre específico. Estos son objetos únicos, ¿de acuerdo? Aunque sean pantalones raros, amarillos y tal. Son únicos, son especiales. Los dropea ese élite único, que tiene un nombre en particular especial. Y en particular, bueno, pues tiene solamente esos 3 afijos. Más 2 o 3. Y además tiene afijos que son únicos, que solamente vais a encontrar en estos objetos. Por ejemplo, este da 3 rangos, hasta 3 rangos de rabia, que es una habilidad para druida. Entonces diréis, ah, vale. O sea, que cada objeto es único y es especial. Y puede que sea súper bueno para mi build. Efectivamente, ahí está. Así que lo que tenéis que hacer, obviamente, pues nada, es paciencia. Son 21, nada más. Es ir al mapa y elegir otro. Aquel en el que estamos, estamos aquí en el que estaba al este de Cerrigar. Cerrigar, ya me he perdido. ¿Dónde estábamos? Cerrigar. Aquí está. Estamos en este de aquí, en Garvan Enai. Si venís al mapa, voy a tapar esto para ver mejor. Si venís al mapa y clicáis sobre él, os va a decir el objeto único, el nombre del enemigo. Os va a salir el drop que suelta, ¿vale? Que es un objeto único, que es este de aquí. Los Manhunter's Bridges, ¿vale? Los, no sé cómo se llaman, pantalones del cazahombre, ¿no? Algo así. Y, bueno, es un ejemplo. Esto es una foto que alguien ha extraído y la ha puesto aquí. Y, como podéis ver, tiene rangos de rabia. Tienen, como digo, cosas únicas, ¿no? Entonces, la cuestión, como son solamente 21, es... Son solamente 21, perdón. Voy a buscar uno que esté cerca de otra ciudad, por ejemplo, este de Farobru. Lord Eonan. ¿Vale? ¿Qué suelta este? Pues suelta el anillo de sangre maldita, por ejemplo. Será el nombre traducido en español. ¿Qué es lo que tiene? Pues el daño cuatro segundos después... O sea, te aumenta el daño durante cuatro segundos después de haber recogido una burbuja de... Bueno, una esfera de salud, ¿no? Digamos, ¿no? Tiene una curación extra de burbujas de... Bueno, de esferas de salud. Y, además, tiene más siete... Tiene daño extra, porque los números son de esta foto en particular, pero lo que tiene es daño a enemigos cercanos, ¿no? Pues parece un objetivo... Parece un objeto que es interesante para una build muy rara, muy friki, pero que es viable, o sea, no será muy mala, que es la de Orbes de Salud. Una build orientada a generar Orbes de Salud y que se potencie con Orbes de Salud. Es curioso. Vamos a acercarnos a ver este, ya que está muy cerquita de la ciudad. Farobru, justo al norte de Farobru, justo un poquito encima, aquí lo tenemos, sale ese anillo tan curioso. Entonces, vamos a ir al juego otra vez. ¿Vale? Vamos a buscar aquí a la izquierda la ciudad de Farobru, que es... Esta, ¿puede ser? Bestiaig, Terrigar, Corvats... Ya me he perdido. Es lo malo de no haberme puesto... Aquí está Farobru. Vale, pues aquí justo encima de Farobru, ahí, si no me equivoco... Vamos a ir a la ciudad de Farobru mientras tanto. Tenemos este, justo ahí, entre estas tres piedras, ¿no? ¿Vale? Tenemos ahí a Lord Eonan. Pues bien, vamos a buscar a Lord Eonan, a ver si lo he marcado bien en el mapa. Vamos a acercarnos a su ubicación. Vamos a por Lord Eonan y que nos suelte ese anillo. Entonces, como os digo, que se da un vistazo a los únicos que hay, porque son muy únicos, pero muy únicos, pero de verdad, era justo ahí, sí, correcto. Y alguno de ellos es posible que sea muy, muy específico y muy bueno para nuestra build. De hecho, es una cosa que es que no lo conocía. Lo he descubierto esta mañana. No sabía que había élites únicos en este juego, como había en el Diablo 2, por ejemplo. Lo he descubierto esta mañana y he dicho, esto se lo tengo que contar a mis drugos. Y, mira, ahí está Lord Eonan. El pobre Lord Eonan no nos ha durado mucho. Ahí tenemos la sortija maldita con sangre. Ha salido sacra, así que no ha salido muy buena. Pero, en teoría, si nos quedásemos, por cierto, aquí esperando un minuto o dos minutos, el enemigo Lord Eonan volvería a respawnear. O sea, os podéis quedar farmeándolo a posta, ¿eh? Ojo, 702 de poder de objeto para un objeto sacro es mucho, ¿vale? Sería como más de 800 también para un objeto si hubiese salido ancestral. Y, efectivamente, tiene 7% de daño durante 4 segundos tras recoger orbes de sangre, 9% de curación extra de orbes de sangre y 13% de daño a enemigos cercanos, quería decir. Las estadísticas son muy buenas, tiene unos atributos muy altos y tampoco me voy a quedar aquí esperando a que respawnee, pero, en teoría, el respawneo del enemigo no debería ser demasiado largo. Bien, podemos hacer esto con todos los únicos y buscar el que más nos interese o que más nos pueda valer. Por ejemplo, aquí, junto a Nostraba, tenemos otro. A ver, Radful Osgar Reed. Vale, nadie ha subido foto de esto, ¿vale? Porque estas páginas, en muchos casos, ¿veis? Tú puedes editarla, ¿no? Es una especie de Wikipedia. Entonces, es lo que la comunidad aporte. No sé qué objeto cae. Bueno, sí, sabemos el nombre. Una maza de una mano. Podríamos acercarnos y ver esa maza de una mano a ver qué es lo que contiene y podríamos incluso rellenar la página web. Os animo a que lo hagáis. Esta página web nos hace un gran favor a todos y podríamos poner, ¿veis? Un screenshot, podéis poner la imagen y todo. Entonces, no me parece nada malo. Nos vamos a acercar aquí, al sur de Nostraba, ¿vale? Justo en la salita que hay debajo de Nostraba. Vamos a acercarnos un segundito. También he estado haciendo un poco de tiempo donde estaba Nostraba. ¿Dónde estaba la ciudad de Nostraba? Está más o menos en la mitad, justo en el centro del mapa. ¿Vale? O sea, esta de aquí puede ser, efectivamente. Y justo debajo de Nostraba, justo ahí, ¿no? Vale, vamos a trasladaros a Nostraba. Qué pena que justo en este minutito que hemos estado aquí esperando no ha salido de nuevo el enemigo, pero puede salir. A veces tarda unos segundos, a veces unos minutos. Nunca se sabe el respawneo y te quedas un rato farmeando hasta que te caiga el anillo que tú... El anillo. O el objeto que tú estás buscando, ¿no? El que estás deseando. Para tu inventario, para tu equipo, ¿no? Y es posible que alguno merezca realmente la pena. Dices, bueno, si es que tengo... Además, ojo, que ya digo, son más de 800 de poder objeto, lo que puede caer muy fácilmente. Y es muy difícil conseguir objetos de más de 800 de poder de forma natural, sin hacer este tipo de trampas. Bueno, trampas, trucos, de hacer este tipo de estrategias. Sin llevar a cabo este tipo de estrategias es muy complicado. ¿Cómo se llama el enemigo? No me acuerdo. Ahora lo vamos a ver. El elite que hay aquí es él. ¿Es este? ¿No? No, yo creo que es el que está a la derecha, ¿no? Vale, de hecho no han dropeado nada. Increíble, mato 20 bichos. Mira, sale algún común símbolo. Sí, sí, sí. Oscar Reed, el colérico. Ah, Oscar Reed, el colérico. Vale, vamos a matarlo. ¡Ey, que me mata! Vale, este es el que explota. Ahí está. Maza de furor ardiente. Y además ha salido ancestral. O sea que va a ser buena, ¿eh? Va a ser buena. Bueno, va a ser buena. En principio es ancestral, lo cual ya es bueno. Vamos a ver el objeto cómo es de bueno. Bueno, 780 de poder de objeto. No está mal, pero no hemos llegado a eso que la gente ha llegado a reportar hasta 850 de poder, ¿eh? En este tipo de objetos. ¿Y qué es lo que tiene? Daño a enemigos con el estado de quemadura, lo cual está bastante bien, por ejemplo, para mi build. Daño de Besania, durante Besania. No tenemos Besania en mi build. Y, bueno, por cierto, de hecho es que es una... La Besania es del Druida también, puede ser. Es del Druida, ¿no? Lo de la Besania. El bárbaro no tiene Besania, ¿verdad? Y 24% daño de arrollamiento. Pues quizás para una build que provoque quemadura en los enemigos y que tenga Besania, pues... Y además arrollamiento, sí, será para Druida, ¿verdad? Puede ser realmente bastante bueno este objeto, ¿no? Tiene hueco además, aunque se le puede poner un hueco más, porque al ser una maza de dos manos se le pueden poner dos huecos. Y el objeto, pues, es cuanto menos interesante. Y ya os digo, si quisierais formar uno de estos objetos en particular, es quedarse un ratito esperando, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer ahora es aportarlo a la página web. Ah, y el problema es que como lo tengo en español el nombre, la página web debería aportarlo en inglés el nombre, ¿no? Claro. Entonces, seguramente la redacción que yo iba a poner aquí, que la ha redactado alguien, ¿vale? La imagen tendría que ponerla en español o cambiar el juego de idioma y seguramente me supondría mucho rato de espera. Así que, bueno, espero que al menos, aunque a lo mejor en vuestra build no podamos aportar nada, ¿no? Que sea una cosa curiosa e interesante. Ah, bueno, por cierto, otra cosa que no he comentado sobre esto, de los élites únicos. Hay un desafío de estos, un desafío que consiste en matar todos los enemigos únicos del juego. ¿Monstruos? A ver, ¿estará aquí en monstruos? No lo he buscado, ¿eh? Se me ha acabado de ocurrir mostrarlo ahora. Sin empezar, mostrar en curso. A ver. Asesina a 10.000 bandidos, 10.000, 10.000, 5.000... A ver si hay alguno que pone asesina a los 21 élites, a los 21 élites únicos. ¿No? Ah, bueno, aquí están. Habría que trastear, habría que buscar, porque ahora mismo por aquí tampoco lo veo multijugador. Búsquedas, a lo mejor está en búsquedas, búsquedas secundarias, proezas de fuerza quizás. No sé, habría que buscarlo, ¿vale? Pero en teoría hay un desafío en particular que es el de matar a todos los élites únicos del juego. Y no sé si está a lo mejor quizás en exploración. Mundo, mazmorras, maría infernal. Explorar todo el estuario. O sea, no sé, no sé. Habría que mirar cuál de los desafíos. Pero sí, he oído que hay un desafío en particular. Yo es que no me dedico a todos los desafíos. A lo mejor os he descubierto otra cosa que no sabíais. Y es el tema de los desafíos. Hay gente que juega a diablo en busca de conseguir todos los desafíos posibles. Son muy complicados, como podéis ver. O sea, hay que dedicarles muchos, muchos cientos de horas por no decir miles de horas. Estaba buscando a ver si había élites, pero no hay ninguna palabra en particular dedicada a élites. Entonces son monstruos normales. Multijugador, mundo abierto, general, susurros, descubrimiento. Ya digo, reclama todos los altares de Lilith. Ay, me faltan muy poquitos. ¿Cómo? Espérate. He reclamado todos los altares de Lilith. ¿Cuál me falta? Os lo prometo, tengo todos los altares de Lilith reclamados. ¿Por qué pone 4 de 5? Más información, por favor. ¿Décimas quebradas? ¿Me faltan altas de Lilith reclamas quebradas? Pues voy a ir a por él ahora. Oh, aquí está. Caza trofeos. Está en mundo abierto, general. Caza trofeos en curso. Mata a todos los monstruos extraordinariamente raros en el mundo abierto. Y aquí están los nombres. Anda, mira, qué bien. Está muy chulo. La verdad es que esta parte del juego mucha gente la va a pasar totalmente por alto. Mucha gente no le va a hacer ni caso a esto. Pero hay auténticos fanáticos del completismo en los videojuegos y se vuelven loquísimos hasta conseguir todos los desafíos. Yo llevo un 48% de los desafíos sin haberlo intentado. Puede parecer que llevo mucho, pero no. Esto, hasta que no te pones a intentarlo, no te das cuenta de lo extremadamente complicados que son algunos de ellos y la cantidad. A lo mejor hay alguno que te exige 100 horas de trabajo solamente completar alguno de ellos. O sea que no es tan fácil. Bueno, pues me he quedado aquí esperando. A ver si spawneaba de nuevo el enemigo y no spawnea. Así que puede que tarden un poquito más de lo que yo pensaba. Así que seguramente si yo quisiera completar este desafío o buscase objetivos en particular iría saltando de uno a otro con el transportador y volvería eventualmente a esta ubicación de nuevo. Así que bueno, ya digo. Un video que, bueno, al menos la curiosidad, al menos algo un poquito distinto a lo habitual, ¿no? Y espero que os haya de utilidad o que os haya aportado algo. Espero que el video os haya gustado también. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!